¿Qué es la inversión en el Estado de Sonora? De Santa Ana, Benjamín Gil, el cuerpo A y el B ya transformándose, ves remodelación y ves reparación en todos los tramos de la Cuatro Carriles, ves como ahorita Navojó, Obregón y viene en los dos cuerpos ya licitados, concreto hidráulico, una carretera de primera ancha, bonita, que va a durar más de 50 años sin estarle dando mantenimiento. ¡Gracias!